Aunque aún queda bastante tiempo para que empiece la Superliga, ya estoy trabajando en el proyecto de la próxima temporada. Estoy cansado de cambiar rostros enteros, de no conseguir los resultados esperados, de ser un equipo que no llega a vuestros corazones. Es el momento de cerrar una etapa y abrir una nueva. Deseo volver a ser el equipo del pueblo. Quiero jugadores orgullosos de formar parte del proyecto. Busco personas con pasión, que sientan los colores. Ansío que sintáis nuestras derrotas y victorias como vuestras. Quiero volver a conseguir que todo el estadio coree nuestro nombre. Asus Rock Army es más que un equipo, es un sentimiento. Os puedo asegurar que vamos a dar la cara para devolver al equipo al lugar que merece. Para conseguir todo esto, os anuncio que será un proyecto formado únicamente por miembros españoles. Esca Avoidance. Aprende deutsivas. Aprende de Tar prensa. Mis unquote Sal 일 armor. Aparende la 對서 esta es cajera. Si vas aater. Aprende de los palaaaissance.